La novia que volvió La novia que volvió La novia que volvió De política no me hable Que hoy estoy en un fiestón Y esté hablando de lo mismo Me hace perder la razón Ver a Nicolás Maduro Acabando esa nación Y ver los venezolanos Me hace perder la razón Soy humilde cuando pierdo Y es triste mi corazón Por eso a mí un argumento Me hace perder la razón Ver cualquier niño en el mundo Víctima de violación Me hace pensar en matar Me hace perder la razón Nunca le pego a una dama Pues no me hace más varón Por más que con sus bobadas Me hace perder la razón Ver el aumento que hacen Del mínimo en mi nación Me da rabia de la mala Me hace perder la razón Tanta construcción de casas Tanta deforestación Con animales muy muertos Me hace perder la razón Ver la maldad de este mundo Lo digo de corazón Me hace perder la razón Me hace perder la esperanza Me hace perder la razón Los que estén tomando guaro Los invito a un carabón Porque a mí la plata no Me hace perder la razón Mirar un par de pleteros Atracando en un trancón Eso me saca la piedra Y me hace perder la razón Yo adoro venir a Bello Porque las mujeres son Una nalga bien preciosa Me hace perder la razón Si la gente no me aplaude Cuando hago mi inspiración Les confieso que me siento Me hace perder la razón Cuando el doctor va conmigo Se va pa' su habitación Y ella ha gritado Juan Pablo Me hace perder la razón Les aplausos Les aplausos